Damas y caballeros, señoras y señores, literalmente hace tan solamente unos minutitos atrás, el filtrador más confiable de absolutamente toda la comunidad acaba de sacar nueva información que sinceramente me explota la cabeza, porque tal como podemos apreciar en el título, aparentemente se confirmaría de manera oficial, que tanto Mei y Serena van a estar apareciendo en el episodio 132 de Viajes Pokémon. Precisamente en el último episodio de la actual serie de emisión, por lo cual señoras y señores, el día de hoy pienso yo que tenemos que sobrepasar la meta de 700 me gusta, sinceramente creo que es un video espectacular, y de lejos cuento con el apoyo de todos ustedes, así que dejen un buen likeazo. Asimismo también es muy importante que estén suscritos al canal y con la campanita activada si no se pierden ningún tipo de nueva novedad en torno al mundo Pokémon, porque aparentemente también tenemos nueva información sobre la nueva temporada. De ir en torno a esas nuevas noticias la vamos a estar viendo y analizando más adelante. Así que señoras y señores, ahora sí podemos ir directamente con el video del día de hoy. De primeras nos encontramos con el tuit del filtrador anime Pokémon News que ya nos pone poco a poco más información acerca del episodio 132, que recordemos que es la última parte del gran combate de Ash contra Lionel, donde acá nos da la primicia de algo que es completamente clave saber. De primeras dice que todo esto es una inferencia sobre los transcursos que van a estar sucediendo en el episodio 132, donde obviamente reitero es el combate final de Ash contra Lionel, que sabemos que por el lado de nuestro protagonista solamente le queda Pikachu, mientras que por el lado del campeón y defensor del título Lionel todavía le queda Charizard y Cyndra. A lo cual nos cuenta que estas van a ser la sucesión de los movimientos que se van a estar ejecutando. Aparentemente mediante la energía de Ternatus, Pikachu va a estar accediendo al Pokémon Gigamax. Tendremos a Pikachu Gigamax contra Charizard de manera normal. Esto lo podemos apreciar en la parte de acá donde dice Charizard vs Pikachu, que Pikachu va a estar en su forma más poderosa el Gigamax luego de haber utilizado el movimiento Z. Es decir, que Ash estaría utilizando un total de 4 mecánicas, una completa locura. Y esto está completamente entrelazado con la información que estuvimos viendo y analizando el día de ayer, donde aparentemente Pikachu va a estar adquiriendo un nuevo movimiento, el cual se titula Picatormenta, que mientras más amistad posea con su entrenador, este movimiento adquiere más y más potencia, generando un movimiento auténticamente devastador para quien lo reciba. Y también, por otro lado, también se confirmaría que Pikachu estaría combatiendo contra el conejito de tipo Fuego Sindreis, lo cual nos confirma de manera directa que tarde o temprano Pikachu va a estar derrotando a Charizard y posteriormente se va a tener que enfrentar contra el inicial de tipo Fuego de la región de Galar. Acá podemos apreciar de primeras el primer enfrentamiento entre Charizard contra Pikachu Gigamax, lo estamos viendo en la imagen de acá, que claramente estas son imágenes referenciales, no son propias del episodio 132 y asimismo una vez que Charizard cae debilitado, se enfrentaría a Pikachu Gigamax, Pikachu en forma normal creo yo, contra Sindreis de Galar, que es una auténtica locura y acá es donde se desplegaría este Picatormenta, este nuevo movimiento, con el cual puede ser que Dote dé un poquito de esperanzas a nuestro protagonista, con el cual puede llegar a alcanzar la victoria. Esto no está confirmado que Ash vaya a ganar, pero sin lugar a dudas, ahora mismo nuestro protagonista está en el punto máximo, está en su punto más fuerte. Y si hay algún momento para que pueda alcanzar con el título de ser el mejor entrenador de todo el mundo Pokémon, definitivamente. Seguidamente el propio filtrador, hace literalmente unos minutitos atrás, acaba de poner este tweet, donde nos confirma que en el episodio 132 vamos a tener una batalla que es realmente brillante, donde tenemos las imágenes por un lado del defensor del título, Lionel, que mediante la animación simplemente al ver el dibujo, al ver el estilo de animación que están ejecutando, vemos como es simplemente perfecto, es algo de lo que podríamos llegar a estar orgullosos en un futuro, de decir, vimos el capítulo 132, que claramente lo van a tener acá mismo en el canal, por eso mismo estén suscritos y no se pierdan ningún tipo de nuevo contenido. Porque ya de primera, solamente con lo que indica el filtrador, el combate es completamente imperdible, el Ash contra Lionel, dice que va a ser un combate realmente brillante. Puede ser que estemos ante el mejor combate de todo Pokémon, recordemos que claramente la temporada de Pokémon X y Z fue muy recordada, lo sigue siendo a día de hoy, es una de las temporadas más brillantes de lo que hicieron en estos últimos 25 años, y parecería indicar que quieren buscar que esta batalla final, esta última parte del Ash contra Lionel, pueda redimir a toda la franquicia del Pokémon y definitivamente lo ponga en lo más alto del top. Así que sinceramente podríamos llegar a confirmar, les puedo anteceder desde ya que estemos con muchas expectativas, tengamos en cuenta que va a ser un combate muy importante para la carrera de nuestro protagonista, no sabemos exactamente a día de hoy qué va a pasar de cara a la nueva temporada, pero de momento disfrutemos este combate que definitivamente, por lo menos a mí, tiene las expectativas en lo más alto posible. Y acá es donde la cosa se pone más interesante que nunca porque el filtrador confirma de manera oficial que en el capítulo 132 van a estar apareciendo estas cuatro personajes que todo el mundo quiere, que tanto queremos, tenemos de primeras a Misty, tenemos a May, a Serena y por supuesto Ariana, pienso yo que Ariana es la que menos encajaría en estas cuatro, incluso hice una encuesta en la pestaña de comunidad acá en YouTube para ver la gente quién quiere que vuelva y con un mayor porcentaje de lejos ganó Serena, en segundo lugar quedó May, en tercero Misty y por último quedó Ariana. Al fin y al cabo ustedes ya saben que el personaje que yo más quiero, que le tengo más aprecio es May de lejos y estoy muy feliz en que estas cuatro vuelvan a ser su gran aparición en Pokémon Viajes. Recordemos que Misty de momento nunca jamás apareció, se vio simplemente una silueta pero no mucho más, May pasó más o menos lo mismo, May estuvo en un flashback y no mucho más, literalmente era una imagen de ella. Serena y Ariana ya sí que tuvieron muchísima más interacción junto a nuestra protagonista Koharu que lo estuvimos viendo en el episodio 105, si no me equivoco, de Pokémon Viajes Maestros. Al fin y al cabo por fin el filtrador nos confirma que las cuatro queridas personajes van a estar regresando en el episodio 132, que obviamente no es casualidad que sea el combate de Ash contra Lionel, muy probablemente estén para apoyar a nuestro protagonista. No sabemos estos cameos de qué manera van a estar apareciendo, no sabemos si van a estar en el recinto del estadio, no sabemos si van a estar cada una en su locación particular, por ejemplo Misty en su gimnasio de canto, por ejemplo podría llegar a estar viéndolo mediante el celular, viendo el combate completo o incluso mediante la televisión al lado de Brook. Esta información todavía no se sabe concisamente, pero al fin y al cabo podemos confirmar que Misty, Serena y la queridísima May van a estar apareciendo nuevamente en la franquicia de Pokémon. A lo cual yo puse en tweet en mi Twitter personal que tienen el usuario por la parte de acá para que vayan a seguirme donde pongo bombazo de último momento ya que ponemos todas las noticias. Nada más salen inmediatamente, la tienen en mi Twitter y posteriormente tienen acá el análisis en YouTube donde digo, el filtrador acaba de confirmar que en el capítulo 132 Serena, May, Misty y Ariana harán sus cameos especiales. Aclaración y esto es muy importante porque digo, todo parece indicar que estos regresos se darán mediante diferentes flashbacks de nuestro protagonista Ash y nuevamente tenemos las cuatro imágenes de las queridas cuatro personajes que sinceramente las queremos un montón pero es muy interesante tener esta información puesto que efectivamente ya parecería ser que poco a poco se está confirmando sinceramente Serena, May y Misty tiene bastante sentido que sea mediante un flashback pero en el caso de Ariana no tiene tanta relación puesto que nuestro protagonista en la actual temporada de Pokémon Viajes no estuvo interactuando junto a la personaje de Ariana, incluso creo yo que ni siquiera llegaron a verse por lo cual acá es donde me choqué un poco pero muy probablemente May, Serena y Misty sí que sean mediante estos flashbacks que estoy mencionando y que lo tenemos por la parte de acá. Pienso yo que sería muchísimo más poético, sería mucho más clave que aparezcan en el recinto, que aparezcan en el estadio junto a Koharu, junto a Don, sería épicamente bueno pero de momento esta es la información que tenemos a día de hoy. También tenemos que tener en cuenta el título del episodio el cual se titula Compañero y puede ser que esta sea una especie de recopilación entre todos los diferentes compañeros de nuestro protagonista como lo apoyan enérgicamente, como mediante el aliento hacia nuestro protagonista lo están apoyando y como este puede llegar a alcanzar la victoria ante el defensor del título de Lionel que cabe destacar que es el entrenador más fuerte de todo el mundo Pokémon. Así que definitivamente es un combate muy clave, es un capítulo muy lindo y que nuevamente reitero vamos a tener estos cameos de manera confirmada. Por último pero no por eso menos importante y quiero traer esto de acá porque me parece súper clave de cara al segundo video que vamos a tener el día de hoy o quizás lo acabo subiendo el día de mañana ya veremos pero quiero destacar esta información que puse yo mismo en mi Twitter personal y que les quería traer porque es muy importante que lo sepan donde aclaro que están empezando a salir spoilers del combate final de Ash contra Lionel y también de la nueva temporada. Asimismo aclaro que voy a cubrir todas las nuevas noticias en el canal pero con un aviso para no arruinarles la experiencia absolutamente a nadie también aclaro que los quiero así que los quiero panas queridos en donde efectivamente aclaro que los spoilers lo van a tener acá en el canal van a tener toda la nueva información pero claramente con un previo aviso donde voy a decir cuidadito este video tiene spoilers acá se va a estar contando el resultado del Ash contra Lionel porque a día de hoy no sabemos qué es lo que va a suceder pero en el pasar de las horas claramente la información va a ir saliendo a la luz poco a poco y claramente lo van a tener acá mismo en el canal por eso mismo quiero respetar, no quiero arruinarles la experiencia absolutamente a nadie quiero que disfrutemos todo el cierre de Pokémon Viajes y claramente voy a traerles el mejor contenido posible siempre y cuando ustedes apoyen todo el contenido que traemos a día de hoy Damas y caballeros señoras y señores por el día de hoy me paso a despedir les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!